Pienso a sentir este frío en mis manos y mi voz se quiebra La luz agoniza y mi mundo se queda otra vez en tinevelar Me acerca el momento y un suspiro alegre le dice a mi alma Otra vez te va, otra vez te va Pero a Dios yo le pido que vaya contigo a Guariacán Ya veré tu vida a Guariacán Él sabe cuánto te amo y tú también es la mía No puedo mirarte partir pues el gasto presiona mi alma Te voy a extrañar Te voy a extrañar Como quisiera que no te fueras más Tengo temor a la vida si no estás Anda No sé qué es mi llanto y vete ya Regresa muy pronto Te voy a esperar Gracias Allá hay copa, el chocolate, el chaparito Saludos viejos, el copa cedreño Sale pues, yo perdí todo Hasta aquí, amigos, todo el mundo de la sierra Le decimos gracias Hasta la próxima Agradecemos esta invitación Agradecemos esta preferencia Y nos desunimos de esta forma de esta manera Gracias Gracias al señor Mario Muerte por habernos invitado Que les vaya bonito Que les vaya bien Llegas